Buenas tardes a todas las autoridades presentes, diputados, congresistas, y con el permiso que me permite la mesa directiva, yo vengo de una comunidad indígena. Buenas tardes, antes que nada mi nombre es César Zayid Coyipech, perteneciente de la comunidad de Chiatín Quintana. Hoy vengo a hablar por la voz de los adolescentes indígenas que no tienen la iniciativa de poder hablar por sus derechos. Vengo de igual forma representando el Distrito 12 del Municipio de Felipe Carriopuerto, de igual forma representando a la Unidad Tecnológica de Tulum. De igual forma, buenas tardes a todas las personas televidentes y personas de las redes sociales que nos están viendo a través de ahorita. Le doy la más grata bienvenida al representante del Gobernador, Carlos Joaquín González, a los diputados y diputadas aquí presentes, a mis compañeros congresistas. Siguiendo con los ponientes, a continuación les presento mi propuesta legislativa, la cual trata acerca de la Ley General para el Control de la Violencia Escolar. Como sabemos, no tenemos un control de la violencia escolar. Esto es un factor principal para la calidad educativa. Como sabemos, hoy en día es una problemática que se ha venido dando desde años atrás. Por otra parte, nosotros como alumnos y adolescentes que somos, podemos alzar la voz y defender a aquellas personas que no tienen la iniciativa o que por miedo a hablar o alzar la voz se les agrede a cualquier tipo. El motivo que me obligó a realizar esta propuesta es que fui identificando de la Unidad Tecnológica de Tulum, cómo agredían a un niño indefenso, un niño especial, por decirlo así, un niño descapacitado. Cómo les quitaban la muleta y se lo aventaban bien feo. Y yo digo, voy a alzar la voz por este niño que no se atreve a reclamar sus derechos. Y yo, con base a ello, tuve la iniciativa de realizar esta propuesta, la cual, la Ley General para la Prevención y la Atención a la Violencia Escolar. ¿Por qué? Porque en ella solo se tiene la prevención, nunca se tiene el control. Es por ello que yo hoy en día hablo por los indígenas y los alumnos que no tienen la iniciativa de decir, ya basta con la violencia escolar. De igual forma, el objetivo general de mi propuesta es el analizar los diferentes factores que inciden en la violencia escolar de la educación general básica. Para contribuir a la transformación de un ambiente escolar más sano, desarrollar la propuesta de intervención para la prevención social. Como sabemos, hoy como somos adolescentes, somos el futuro de México. Somos el futuro de la calidad educativa. Como se dice, la violencia escolar es una de las principales causas del bajo rendimiento académico. Mi propuesta es fortalecer los mecanismos de alerta temprana para la identificación de oportunamente las manifestaciones de violencia escolar. Es por ello que hoy en día vengo a hablar por aquellos alumnos, ya que la violencia escolar se puede presentar mediante insultos, aislamientos, golpes, rumores y burlas. Pero un principal factor que afecta a lo que es la educación son las redes sociales. Hoy los niños no tenemos la iniciativa de leer, de agarrar un libro y darnos tan siquiera enojadita. No, estamos más en los celulares, computadoras, tablet, estamos más bien en lo que dicen las redes sociales. Es por ello que hoy en día recomiendo a los alumnos aquí que nos acompañan, ni siquiera agarrar un libro y leerse y dar cuenta que la educación es el futuro de México. Gracias. Gracias.